Esta película tuvo muchos problemas en Estados Unidos para ser distribuida, pero a pesar de todo, hoy en día se la considera una obra de culto, un gesto obsceno que va en contra de las estructuras y los tabúes. Pink Flamingos. Acá no hay superestrellas, presupuestos monumentales o grandes recaudaciones. Se puede decir que es una comedia negra muy provocativa, tocando tabúes como loco. Su trama sigue a una drag queen llamada Divine en varias situaciones bastante gores, explícitas y asquerosas. Resulta que ella tiene el título de la persona más inmunda del mundo, por eso genera envidia a una pareja que vende droga en colegios y secuestra a mujeres para violarlas y vender sus hijos. Esta inmunda pareja va a tratar de quitarle ese título. Hay un plano histórico donde un perro hace sus necesidades en la calle y Divine agarra y... Eh, bueno, se entiende. Lo curioso de esto es que la escena no tiene cortes, por lo tanto fue real. Basta, chicos.